qué tal amigos cómo están estamos a hoy en uno de los restaurantes de nuestros clientes y lo que vamos a hacer vamos a revisar una máquina de hielo entonces antes de todo esto suscríbase a mi canal y deme un like síganme para mis vídeos informativos y para vídeos instruccionales gracias AC Board Electrical listos amigos aquí estamos y esta es la máquina de hielo que está pitando entonces la vamos a buscar le vamos a hacer lo que tiene que hacer entonces esta es una máquina de hielo como lo habíamos dicho aquí está su marca tiene que hacer amigos aquí en esta parte de arriba es donde tiene este como hacer el reset realmente tiene que llevar uno de estos pero la mayoría de la gente la verdad no se le fija y entonces eso es lo que se le tiene que hacer entonces vamos a hacerle reset a la máquina de hielo y en cuanto le hagamos reset a la máquina de hielo va a empezar a hacer su trabajo pero lo más importante es de que miremos porque está haciendo ese pitido si lo vuelve a hacer otra vez necesita limpieza necesita principalmente limpieza y luego vamos a revisar si es que tiene otros componentes están fallando pero por lo pronto vamos a hacerle reset listos aquí va este botoncito que usted mira aquí no sé si usted lo alcanza a ver pero ese botoncito que usted vea aquí en la parte de arriba con cuidado sin que se dé un toque vamos a pucharlo aquí está usted va a estar viendo mi dedo ahí que va para adentro listo aquí va ahí está si lo alcanza a ver ahí está si lo alcanza a ver ahí uno dos tres cuatro cinco segundos listo ya va a empezar a hacer su trabajo va a empezar a tirar el agua ahí está ya está listo y entonces lo que se tiene que hacer ahorita es el proceso de ver a ver todo lo que tiene que hacer primero la máquina de hielo prende abre la válvula del agua enseguida este rectifica que todos los demás componentes estén trabajando empieza a circular el agua y entonces el compresor prende cuando el compresor prende quiere decir que el compresor ya está listo para a este empezar a circular el refrigerante y la válvula del gas abre la válvula del gas luego después de ahí tenemos ahí prende el compresor yo enseguida después de haber prendido el compresor este a pieza circular por estas pipas el refrigerante caliente como habíamos dicho voy a circularlo y una vez que hizo el refrigerante caliente esto lo hace por si en dado caso este en el área del defrost se quedó se quedó en el harvest perdón se quedó hielo aquí acumulado entonces esto es lo que empieza a tirar entonces al empezar a tirar al hacer este cambio de refrigerante hace que se deshaga el hielo que haya quedado acumulado aquí empieza a trabajar otra vez para que el hielo quede quede limpio aquí el coño ya no esté no esté atorado entonces el siguiente paso es de que una vez de que el compresor ya hizo este movimiento el siguiente paso es de que va a cambiar se le oye un sonido luego luego al compresor va a cambiar de dirección y entonces empieza a meter refrigerante ya frío por estas pipas y cierra la válvula de gas la válvula de gas la cierra y empieza a tirar por aquí ya el refrigerante frío porque cambia la dirección refrigerante frío ya lo empiezas a tirar y es cuando ya empieza a hacer el hielo entonces esto toma aproximadamente dependiendo del ciclo un minuto o dos minutos dependiendo cuánto tenga el ciclo pero eso es lo que lo que lo que va a hacer enseguida vamos a escuchar si es que hace el cambio y después de que este cambio vamos a escuchar y vamos a ver si es que el ventilador tenemos acá en el punto este ventilador va a prender prende va a ir un problema ya se dio ya hizo el cambio probablemente lo que la máquina está haciendo es de que aquí está miren listo aquí está pero la que no subió es esta cosa entonces este es una bombita que no está subiendo el agua y como no está subiendo el agua pues entonces por eso está quitando entonces aquí empezó a hacer refrigerante perdón pero entonces encontramos el problema le hicimos reset vimos cual cuáles son sus procedimientos la secuencia de la máquina de hielo y encontramos el problema y encontramos el problema rápidamente porque en cuanto haga el cambio aquí la bomba tiene que empezar a trabajar esta bomba tiene que empezar a subir para arriba pero como no está trabajando pues entonces el compresor se calienta el collo se enfría demasiado y entonces manda la señal de que algo está mal entonces listo amigos gracias por mirar nuestros videos vamos a cambiar la bomba la bomba de la máquina de hielo es algo muy simple que usted puede hacer pero lo más importante es que ahora aprendió cómo hacerle reset a la máquina de hielo y cómo identificar los problemas que pueda tener tiene muchos problemas puede ser que el flood switch este esté atorado puede ser que la bomba no esté trabajando puede ser que esté bajo en carga aquí el compresor puede ser que el ventilador no esté trabajando puede ser que los ventiladores de afuera si es que es un remote unit no estén trabajando entonces otra puede ser que tenga un TXV tapado o que el master esté pasando gas por donde no debe de ser entonces esos son los problemas que puede tener una máquina de hielo ya la encontramos listo suscríbase a mi canal y deme un like entonces amigos ahí estamos